Bueno, cuando son exactamente las 12 y 32 minutos, vamos a irnos a la Casa Blanca. No, todavía no ha llegado la persona. Mejor que lo ha llegado bien, ¿no? Ah, ya lo tenemos, ya lo tenemos, ahora sí. Claro, pero se está aprovechando de que nuestro antiguo compañero de BTV, que reventó el celofán en la Casa Blanca, lo llevaron para Grandes Ligas. Ese es el orgullo de Sarasa, ciudadano. Sí, señor. ¿Tú sabías que le tienes una estatua? Sí, un boulevard. Claro, con su nombre, Jorge Agobián. Jorge, tres temas para cerrar el año en la Casa Blanca. Manejamelo como tú quieras. El problema de los inmigrantes que es clave y se decide esta semana, de los cuales tenemos que pensar en la cantidad de venezolanos y hermanos latinoamericanos que están en estas situaciones. Bueno, la situación en las fronteras y el tema Venezuela como issue, es decir, como un elemento dentro de la agenda política. Buenas tardes y un placer verlo y que se ve bien allá y veo que tiene frío también. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Bien, ahí le pusieron un cafecito, ciudadano. Sí, señor. Bueno, vamos a empezar, si les parece, por Venezuela. Todos los años, para esta época, desde que existe la figura del gobierno interino, estamos en las mismas. Es decir, Estados Unidos reconocerá la figura del gobierno interino para el 5 de enero del próximo año. Estamos en las mismas de todos los años. Desde la Casa Blanca, este año hay mucha menos información. La situación está un poco más restringida para comentar sobre este tema. Lo que nos dijo un funcionario del gobierno estadounidense es que ellos apoyarán la decisión de la oposición venezolana, pero que no interferirán en ninguna parte de este proceso. Un funcionario del Departamento de Estado le preguntábamos qué pasará si la oposición venezolana en la Asamblea de 2015 se decide no darle continuidad al gobierno interino, representado por Juan Guaidó. ¿Y qué pasará con el apoyo de Estados Unidos? ¿Qué pasará con ese apoyo a esa figura del gobierno interino? Y si eso significaría, si no existiera esa posibilidad, si reconocerían entonces al gobierno de Nicolás Maduro. La respuesta, y cito textualmente, es no comentamos sobre hipotéticos. Fue la respuesta de un funcionario del Departamento de Estado. Como le decía, es lo mismo que hacemos todos los años para esta fecha con Venezuela, saber qué va a pasar. Por supuesto, todo depende de esos diputados de la Asamblea de 2015, que Estados Unidos reconoce hasta el día de hoy como legítima, pero no sabemos qué va a pasar a partir de enero. Ha estado bastante hermético, como le decía desde la Casa Blanca, de comentar. El año pasado, para esta misma fecha, conversábamos con Juan González, de aquí, del asesor principal del presidente Valle Pará. Si desconoce a Guaidó, tiene que desconocer al embajador. Así es, desmontaría toda esa figura, y eso es lo que estamos a la expectativa por parte de Estados Unidos. No por parte de la oposición venezolana, porque es una decisión que tomarán ellos el 5 de enero, pero sí qué va a pasar si no existiera esa figura del gobierno interino. ¿Qué pasa con el reconocimiento de Estados Unidos? Y mucho más importante, ¿qué pasa con los activos congelados y bloqueados por Estados Unidos, a los que el gobierno interino de Juan Guaidó ha tenido acceso durante todos estos años y ha manejado? Pasará eso a manos del gobierno de Nicolás Maduro, lo que significaría un reconocimiento. Es lo que no responde por ahora la Casa Blanca, diciendo, como le decía, y el Departamento de Estados, que no comentan sobre hipotéticos. Eso es lo que podemos reportar hasta este momento sobre la situación de Venezuela. ¿Por qué esto es importante? Porque lo que le dije anteriormente, Delsi Rodríguez habló en la Asamblea Nacional ya del destino de mil millones de dólares, contando con estos tres mil millones de dólares, y esto estamos viendo que todavía no hay una decisión por parte de la Casa Blanca. Esto es importantísimo, esto que está diciendo ahora, porque cambia totalmente el juego en Venezuela y las circunstancias. Pero, más o menos por allá iba mi pregunta, porque Jorge, en uno de sus reportes que tuvimos acá en vivo, le consultábamos sobre este tema precisamente de la política confusa, como dice el ciudadano, que tiene la Casa Blanca con respecto a Venezuela, y se hablaba de que hay una parte que está designada a tratar con Nicolás Maduro, y hay otra parte que está designada a hablar con la oposición venezolana. Pero oficialmente no hay nada. No, claro, porque oficialmente hasta este momento, como dice Jorge, reconocen a Juan Guaidó. Ajá, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que dice Jorge? No sabemos. Pero, de cara a este tema, al levantamiento de sanciones que han ido haciendo paulatinamente, de hecho se conoció que en el estado de Suátegui incluso iban a llegar empresas de Corea del Sur, y Corea del Sur es socio de Estados Unidos. No te dicen nada con respecto a la legitimidad de Guaidó y la Asamblea Nacional, pero ¿de Nicolás Maduro? Bueno, hasta este momento nada. Y algo que va a ser clave será la próxima semana, cuando estará aquí el presidente de Ecuador, se reunirá con el presidente Joe Biden. Allí, básicamente se va a hablar de inmigración, pero posiblemente se hable de Venezuela. Hay que recordar que Ecuador y Estados Unidos son básicamente esos dos países de la región que han mantenido su apoyo a los esfuerzos de la oposición liderada hasta este momento por Juan Guaidó. Entonces, esa será quizás una pregunta que le haremos directamente al presidente de Ecuador y al presidente de Estados Unidos el próximo lunes aquí en la Casa Blanca. Ahora, ¿qué ha dicho la administración? Sí, como lo decía Jessica, pues ha habido, sí, algunas señales de que ha habido acercamientos. De hecho, ha habido acercamientos per se, literalmente, en Caracas entre el gobierno del presidente Biden y el gobierno de Nicolás Maduro. Hemos visto también el levantamiento de algunas restricciones de las sanciones impuestas por Estados Unidos desde 2015 al gobierno de Nicolás Maduro, pero a partir de ahora no sabemos cuál es el camino que tomará la administración y cuál será su política realmente hacia Venezuela, mientras hay críticas... Y si, por ejemplo, sigue Mayorga, Cartajuanero sigue, seguirá o no seguirá, porque él es un funcionario clave que ha tenido problemas prácticamente con toda América Latina. Bueno, esa información no la sabemos hasta este momento del asesor principal del presidente Biden para asuntos del imperio occidental. Y lo que les iba a comentar antes es que esta misma novela que hacemos todos los años de tratar de entender cuál es la posición de la Casa Blanca sobre la legalidad o no del gobierno interino. El año pasado, para estas mismas fechas, hablaba con Juan González. Y la respuesta a la misma pregunta que hicimos este año en ese momento fue no vamos a reconocer lo que diga la mayoría de la oposición venezolana. Y en ese momento le preguntamos, la mayoría de la oposición venezolana, hay muchas divisiones, hay muchos subgrupos en la oposición, qué pasará si deciden no darle el apoyo a la continuidad del gobierno interino. Y decía, es algo que ellos van a decidir. Lo que no sabemos es qué nivel de participación tiene el gobierno de Estados Unidos en esas negociaciones. En Venezuela, si existe alguna participación de Estados Unidos, algún tipo de conversación sobre ese tipo. Desde la embajada de Juan Guaidó en Washington, suponemos y tenemos información de que ha habido reuniones en las últimas semanas para hablar sobre este tema, pero no hay una respuesta concreta sobre cuál va a ser el camino que tomará la administración Biden. Así que tendremos que esperar y quizás conocer más adelante los detalles que siempre, mientras nos acercamos más al final del año, sabemos un poco más desde aquí desde la Casa de la República. Y sobre la región, sobre Latinoamérica, Colombia, por ejemplo. Incluso leía yo en estos días que estaban tratando de invitar a Estados Unidos que fuese partícipe también en estos diálogos de paz con el ELN. Así es. Ha habido varios movimientos, sobre todo luego de las elecciones en Latinoamérica en la que la izquierda ha sido elegida en básicamente gran parte del continente. A esta administración le ha tocado y han dicho que están dispuestos a trabajar con cualquier gobierno siempre y cuando respete los derechos humanos y los principios democráticos. Y al parecer existe esa, digamos, visión de trabajar con Colombia, de trabajar con el nuevo gobierno que se inaugurará en Brasil en enero y trabajar con todos estos gobiernos. Y como le decía, llama bastante la atención que esta visita del presidente de Ecuador el próximo lunes a la Casa Blanca ocurre cuando son muy pocos los líderes de Latinoamérica que se mantienen en la derecha, que son de derecha y que además han estado trabajando en la misma vía o la misma visión de Estados Unidos con el tema de la democracia. Entonces, y de los derechos humanos y del tema de inmigración también. Entonces, llama bastante la atención que esta reunión ocurra la próxima semana cuando normalmente los últimos días antes de Navidad son días en los que el presidente está de vacaciones, se va de vacaciones, pero no ocurrirá esta semana, no este año y tendremos la participación, la visita de un líder o un presidente latinoamericano aquí en la Casa Blanca. Eso me lleva al tema de fronteras. ¿Hay política definida ya en torno a las fronteras? Pues hasta este momento la administración Biden, desde aquí la portavoz de la Casa Blanca, ha dicho que el título 42 por orden de un judicial se suspenderá a partir del 21 de diciembre, que es el próximo miércoles. De aquí a allá, por supuesto, hay mucho que se pueda definir. Ya el Departamento de Seguridad Nacional ha dado unos seis lineamientos de lo que ocurrirá en la frontera. Dicen que bajo, si no existe el título 42, que fue impuesto por el expresidente Donald Trump, seguirá en vigor el título 8, que al mismo tiempo le da la potestad a los funcionarios de la Guardia Fronteriza, de la Patrulla Fronteriza, de deportar a migrantes. Todo esto, mientras sabemos, existe un gran número de migrantes aproximándose hacia la frontera de Estados Unidos y la propia Casa Blanca ha dicho que los números récord de migrantes llegando a Estados Unidos a través de la frontera de manera irregular se podrían duplicar cuando se cancela el título 42. Que se han dado muy pocos, muy, 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 pero pocos detalles sobre cuál será la manera en la que la administración va a manejar eso. Lo que han dicho desde acá es que lo harán de manera humana y ordenada, que ha sido básicamente también el discurso que ha dado el gobierno de Biden desde que llegó al poder. Pero lo cierto del caso es que si tú revisas los diferentes medios de comunicación norteamericanos, fundamentalmente los escritos, me refiero revistas, periódicos, el tema de la frontera, a medida que nos acercamos a la fecha, está cada día más caliente a pesar del invierno. Y le agrego a eso, Texas, el gobernador de Texas estaría moviendo supuestamente tanquetas precisamente para evitar esa ola de migrantes que están esperando que pueda ingresar a Estados Unidos cuando finalice el título 42. Así es, y veremos calentarse, como decía el ciudadano, en los próximos días el tema es inmigración. De hecho, aquí en la sala de prensa de la Casa Blanca donde muy poco se habla de inmigración, los reporteros de periódicos y medios nacionales muy poco hablan de la frontera y de inmigración. En los últimos días ha sido la pregunta de rigor de cada uno de los medios de comunicación, de los mayores medios de comunicación en Estados Unidos, y será a medida que nos acerquemos el próximo miércoles el tema, porque lo que sí está en juego es qué va a pasar en la frontera, cuáles van a ser las medidas, si habrán deportaciones masivas, a pesar de la no existencia del título 42 a partir del miércoles 21 de diciembre. También existen los rumores, como le ha llamado la portavoz de la Casa Blanca, de que para los migrantes de Haití y Nicaragua se pueda aplicar lo mismo que se aplicó a los venezolanos, un programa de parón humanitario, todavía no lo confirma la Casa Blanca, y dicen que se trata de un rumor. Sin embargo, según fuentes internas en la Casa Blanca se estaría esto analizando en este momento, porque hay que recordar que luego de los venezolanos el mayor grupo de migrantes que está ingresando a través de la frontera son nicaragüenses y también haitianos. Entonces, también está eso en el tapete y ver si eso se podría anunciar antes de la fecha tope que es el 21 de diciembre. Pero ellos siguen de parte de la administración Biden también aplicando medidas, si se quiere, de alguna manera positivas, porque tengo entendido que se ha aprobado una cantidad récord de ciudadanías estadounidenses a migrantes. Sí, pero hay que tener en cuenta que el Departamento de Ciudadanía de Estados Unidos funciona a un lado del gobierno, o al menos de la Casa Blanca. Cerca de un millón de tarjetas de ciudadanía o de personas fueron naturalizadas en este año, un número récord comparado con años anteriores. Esta es una de las razones se debe a que estuvo por medio de la pandemia y muchos de esos procesos fueron interrumpidos. Y pues sí, ha habido un número récord de ciudadanos, la mayoría de ellos de Cuba, de República Dominicana, en el grupo de mayores nacionalidades que ocurrieron en la ciudadanía estadounidense durante este año. También hay que destacar que esta misma semana se anunció desde aquí desde la Casa Blanca que se pone a disposición un grupo de trabajo que va a retomar lo que se hacía durante la era de Obama, que era un programa que enseñaba inglés a ciudadanos o personas que tengan estatus legal en Estados Unidos. Se les daba oportunidades de cómo integrarse al mercado laboral, a la salud en Estados Unidos. Eso se estaría retomando a partir de los próximos días por parte de la administración Biden. Era un esfuerzo, según ellos dicen, para integrar a los nuevos migrantes legales en Estados Unidos al sistema estadounidense. Jorge Agobián, muchísimas gracias por habernos atendido hoy, ha sido larga la conversación. Si no, volvemos a hablar, feliz Navidad y Cuba Pepe. Gracias, Jorge. Feliz fiesta para ustedes y para todo el equipo de... Igual para ti. La audiencia enorme que tienen alrededor del mundo. Igual para ti, Jorge. Antes era un nombre. Ahora es una leyenda. Claro. Si hasta nombre de... Una plaza tiene su nombre. ¿Sí? Gracias, Jorge. Breve pausa y seguimos con ustedes.